Me parece a mí que va a haber algún tema de discusión que deberán dar los legisladores. Hemos buscado nosotros el tema de la cerveza sin alcohol. O tiene alcohol o no tiene alcohol. Me parece que esa es la historia, porque las cervezas dicen cerveza sin alcohol y se las publicita y se las vende así. Y en realidad, lo que hemos visto nosotros, es que tienen un porcentaje de alcohol bajo, pero tienen alcohol, 0,06%. Y lo mismo ocurre con las sidras, que se las vende como sidras sin alcohol. Y tienen un porcentaje de 0,05. Eso es lo que está impreso en las etiquetas. Entonces, la pregunta es, ¿no debería poner cerveza con bajo contenido de alcohol, como son las bebidas levemente azucaradas, o azucaradas con stevia, o 0 de azúcar, o con no sé? Pero dice sin alcohol. Y aunque sea un porcentaje mínimo, es alcohol. Y todos hemos escuchado que cuando uno toma, el alcohol se va acumulando. A lo mejor, en dos litros de cerveza sin alcohol, tenemos un equivalente a 1,5, 1,6 de cualquier otra bebida. Bueno, es un tema muy interesante para que los charlen quiénes son los que tienen que controlar esta cuestión. Me parece que hay una secretaría a nivel nacional que debiera controlar esta cuestión. Bueno, la cerveza, ¿tiene o no tiene alcohol? Ya veo que sabe cómo termina esto en la Argentina, le cambian la etiqueta. Y le ponen. Pero el problema es que ya hubo un montón de gente que ha consumido. El tema de las sidras sin alcohol, claro, dice, no, pero está escrito ahí. Nadie va a leer la letra chiquita de la fórmula, nadie lee eso. Dice, sin alcohol, y en las fiestas le dan a los chicos. ¿Sí? En el caso personal, yo le he dado un vasito de sidra para que brinde. Para que brindar, para brindar noche buena. Y reiteramos esto, en las juntadas que hacen los chicos, en las matinés que hacen los chicos, chicos de 14, 15, 16, venden cerveza sin alcohol. Y tiene 0,05% cada 300 centímetros cúbicos. El chico se toma una botella de un litro y medio de cerveza en una noche y está acumulando casi el 1,5%. Según el Código Alimentario Argentino, define distintos tipos de cerveza. La cerveza genuina, la cerveza normal, la cerveza liviana, la cerveza común, la cerveza especial, la cerveza extra, la cerveza sin alcohol. Y en la cerveza sin alcohol, explica que se denomina cerveza sin alcohol, esto es el Código Alimentario Argentino, ¿no? A la cerveza cuando el contenido del alcohol sea inferior al 1% y que el 0,0% no está contemplado en la legislación nacional. Bueno, muchachos legisladores, a ver, hay una contradicción. Acá no te permiten ni 1, ni 0,01 manejar porque lo consideran que ya tenés un nivel de alcoholemia y por otro lado hay una legislación que le permite a la bebida tener hasta el 0,1. No, 0,6. Hasta el 1%, del 1% para abajo es considerado sin alcohol. La cerveza normal, común, contiene entre un 4 y un 6% de alcohol, aunque hay cervezas, dice, con graduación mucho mayor. La cerveza conocida como baja en alcohol o light, es la que tiene entre un 1% y un 3%. Y la cerveza sin alcohol, la define así, su graduación alcohólica debe ser inferior a 1%, evidentemente su contenido calórico es inferior al de las denominadas cervezas light. Cabe destacar que el término 0,0 no está recogido en la legislación. La cerveza sin alcohol tiene 0,6. Bueno, entonces, la legislación, volvemos a los legisladores, los muchachos que van a estar trabajando arduamente ahora, tendrían que ver, tendrían que ver eso. Pero, tiene alcohol, es una contradicción. La ley permite la venta de cerveza, que dice, sin alcohol, con alcohol. Y por otro lado, otra ley de tolerancia cero, en la ruta uno no tiene que tener nada de alcohol. Pero, ¿cómo es? La bebida sin alcohol tiene alcohol y en la ruta no te permiten... Una locura. A ver, Carolina, voy con tu móvil, adelante, Caro. Vamos, te vemos. Bien, Lagarto, sí, gentilmente aquí nos hemos parado en una vinería, aquí en la calle Ojinza, el 29-28. Le agradecemos a Doña Celeste la gentileza y le hemos preguntado, sobre todo por las cervezas, que algunos lugares económicos se consiguió y otros no. Pero, mira, en este caso, por ejemplo, la marca más conocida, que es la que va con Q, para orientarlos, la que es Celeste con Clarito, dice, esta cerveza, bueno, es rica y refrescante, dice, cerveza sin alcohol, pasteurizada, con ingredientes de agua, malta, cereales, lúpulo, lúpulo, sí, lúpulo, lúpulo, y antioxidante 224. Sí. Sí, eso es lo único que tiene esta cerveza, que es muy conocida. No dice si tiene alcohol. Que es el posto de la Selección Nacional. Está bien, pero no dice si... No, 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 dice sin alcohol. Sin alcohol. Claro, claro, ¿qué ingredientes tiene? Sin alcohol, sin alcohol, y lo redacta bien en grande. Está bien, y los ingredientes, me decís, a ver, sin alcohol, elaborada con los... Redacto de nuevo, dale, dale. Malta, cereales, lúpulo, antioxidante 224. Sí, no, eso es así, ingredientes, dos puntos, está así, como ingredientes, dos puntos. No, y fíjate, en otro lado no hay otra leyenda. Los dos puntitos, sí. ¿Están ahí, no? Dice así eso, lúpulo. No, 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 nada, nada. Ah, no, no está. Miren el aderto, a ver, a ver, a ver, mirá. Ahí está, dejalo un cachito quieto, ahí a ver si lo vemos. Elaborada con, claro, pero no dice ingredientes. A ver, claro. Acá abajo. Ah, agua, malta, ahí está. Bueno, pero ahí mismo te lo está diciendo, mirá, cerveza sin alcohol, ¿qué significa y qué es el concepto de cerveza sin alcohol según la legislación? Sí, ahí está. Si no existe el concepto de cerveza sin alcohol según la ley, al poner cerveza sin alcohol están haciendo referencia a que tiene a lo mejor hasta un 1% de alcohol, ¿me explicó? Sí. Es una manera, tal vez, es una manera engañosa de ponerlo, de disimularlo. Bueno, fíjate en el frente. Y hay otra cerveza más también, otra que tiene como un águila también, y es más, acá lo hablábamos con Celeste, también hay muchas sidras que son sin alcohol. Está bien, fíjate en la parte de adelante. Bueno, no es época de sidras, sidras, pero sí. Fíjate en la parte de adelante a ver si dice graduación alcohólica. Dice alguna graduación, no. Rica, refrescante y sin alcohol, bien grande. Está bien. Bueno, según la legislación, es decir, no existe el término 00, es decir, la legislación no admite el 000, el Código Alimentario. No está legislado, dijo el señor. No está legislado. Por lo tanto... Esto lo dice también la Cámara de Cerveceros de la Argentina. La Cámara de Cerveceros. Se conoce así a la que tiene una graduación alcohólica inferior al 1%. Por esa misma razón, a los chicos del día a día, tomaron un vaso y el alcoholímetro les detectó... Le detectó que algo tenía el alcohol. Le detectó, ¿sí? 0,1, lo mejor 0,2, pero le detectó un poco. Gracias, Carolina. Muy amables saludos a las chicas allí en la vinería. No, por favor, le mandamos saludos, esta fresquita para después de las 12. Bueno, bueno, déjela en la heladera, déjela en la heladera. ¿Sabes cómo termina esto con un argentinismo? Sí. Le van a poner la etiqueta, tiene alcohol, pero un poquito. Tiene alcohol, pero un poquito. Bueno, no es un dato menor, me parece a mí. A lo mejor no se puede elaborar la cerveza sin nada de alcohol. Claro. Es posible que no se pueda. Bueno, pero hagan, no nos digan que la cerveza no tiene alcohol, porque los mismos cerveceros, la misma Cámara de Cerveceros está diciendo que no existe el 0,0,0. Existe, está permitido hasta el 0,1. Por lo tanto, lo que nosotros tomamos como sin alcohol, tiene alcohol. Y a las pruebas me remito. Los muchachos del día a día tomaron una copa y el alcoholímetro les detectó alcohol. Por lo tanto, hay un problema. Sí, Cerveceros Argentinos se llama la página y el grupo de donde sacamos el tiempo. Donde está la información. Después está la Cámara de la Industria Cervecera Argentina y también lo del Código Alimentario. Exactamente. Bueno, muy bien, señores.